Ah, ya oíste lo que dijo el chico. ¿Qué? ¡Eres polvo! Si fuera el polvo no hubiera nacido lo juro, ¿viste? Si a tu madre es de la miki-ri. Ah, ¿y por qué se dice la miki? Porque viene con su chica, ¿no? ¿Qué traemos? ¿Un goleador? ¿Un qué? ¡Un goleador! Ah, cabrón. Tiene buen culo entonces. ¡No, no, no, no! ¡Ay, qué barba! ¡A ver, y na! Si te has igualitado a mi Lujo y te vas a hacer un chingado o otro! ¡Qué barba! ¡Qué barba! ¡Vamos, hombre! ¡Pero si no eres! ¡Cheng! Te vas a ver ¡Y te va a dejar un barco de cháver! ¡Sí te quedó un descargue aquí por la vez! Y hablando de descargue, ¿ya no hay un descargue? Oye Chávez! Oye Chávez! Oye, te vas a poner el móvil en la avenida para una actriz en gana, hasta el igual de Chávez y Unión no tira nada en los niños ¡Ahhh! 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 ¡Todo esto lo que me robaron! ¡Ay! ¡Que no cero con Chávez y Unión! ¡Ahhh! ¡La vieja de Chávez y Unión! ¡El perigo viejo! Muy alto, miro, prisa, con una minita colabor partnered, los traen unos caredazos y ya lo vamos a enterrar en el cien ¡Aquí a suoliador! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Oigo Pyro, empezaste a la zona soleja! ¡ORA! ¡Ahh! ¡ombre! Esas cabezas no retienen nada bueno, yo siempre creo si yo también. Así, a ver... Memorician esas palabras porque se las voy a preguntar ahí inmediatamente, de que se tragan, es sobre un animal exótico, ya te van a ver, venga, a ver, bueno, no me lo dice, la dice así, la diena es un animal que vive en África, se alimenta de pura garrota, se aparea solo una vez al año y hace un sonido con la gente cuando se ríe, ¿qué es eso? ¿lo memorizaron? Yo sí, yo sí, y lo olvido, la diena es un animal que vive, que vive y ya, yo venga, que vive en África, y que no, los argentinos, como las tradiciónas son chinagas, bueno, y pero vamos a hacer nona vez al tam, y se ríe como a alguien, a mi a su modo, pero bendecío, y usted de ese hijos también va a�edrere, pero dié olio que viene hasta la pinta velja, ¿tá el amor quinoaca y cuya al pancurco de ese destino? ¿Verdad? 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 Me entiendo en mi cara, pinches bueno culero. No soy culero, soy especialista en culo. Siga tu madre. Dios mío. ¿Quién es más extraño que la soñada? ¿Verdad? 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 No vamos a ir a la mano, ahí vas, ahí vas. Ay, que no se lo oye, che, que te valga, venga, hey, ya te estoy midiendo, ya como eres también, y la doña está con el bien en el cinto, ay, ay, venga, es tu comadre, es tu comadre, le va a comenzar a tu chiquito, hombre, y hablando de chivo, se brindó a tus negros, me dice la comisión de electricidad, con lo que, si no les paga hasta la puerta, todas las pincelaciones, ¡Sensio! 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 ¡Tres un perico, quieres! no te dije promesas de amor la maña viejona que tienen ya voy anhelando con un muñeco de las penas ay yo creo que si es de guasave chicho ¿de qué? ¿de qué? ya sabes como lo hacen a la tababucita rosa con el pinocho la puesta boca arriba se baja los calzones se desciende la camisa y le dice no, si otra vez aquí en Cananea no, un buen milero le estaba cuidando la pierna el ingeniero de la unidad y le iba hasta la unidad y le quedó el vato de que la puñeaba pero un día se devolvió y le llegaron a ver y se tocó la puerta cuando estaba puñeando y se quedó el vato de que la puñeaba y se agarró el tubo ahí y el vato se quedó y dijo y oye vamos a ver vamos a ver vamos a ver y acá está el vato de la rueda este acabó la puñeca el vato de la rueda el vato de la rueda ¡Ninguno tiene buenas! ¡Eh! ¡Está de la sala que vamos a un barrio! ¡Ah! ¡Aprende ya, por favor! ¡Aprende ya, por favor! ¡Aprende ya, por favor! ¡Ay, chico, que es antes un buen perico! ¡Vengo a irle! ¡Vamos a dejarle un par de más! ¡Vamos a dejarle un par de más! ¡Quiero! ¡Eh! ¿Qué contaste, tío? ¡Ahí no tengo un río, ¿verdad? ¡Pasí igual me lleno un solo, ¿verdad? ¡Ahí no tengo un buen héroe! ¡Pasí igual me lleno un piso! ¡Qué cantemos tres, tío! ¡¿Qué?! ¡Que cantemos tres, tío! Que cantemos tres, tío. ¡Orientita cantamos tres! No ven, solo nos vamos a contar los pasos a la verdad. ¡Vamos, Nacho en Calabria! ¡Ahí se la boca! ¡Enrique lo otro día que dipámosos al Bajardo! ¿Qué lleva de la mochita a sus perines y buenas chicas? ¿Qué lleva de la mochita? ¡Vámonos! uno de ocho wey y como hace en los ocho años tío que trae la camioneta de cincuenta, cincuenta ¿como hace? gas, llegó el gas gas se viviaron la arena hasta los buenos de la palabra la gente de las en el día que se toma de la camioneta de cincuenta de la camioneta de cincuenta ¿de qué? ¿durango salió del baño? ¿no? ¡Señor! ¡Pisan las piches a fracos! es una promesa hasta que los tristes aquí van a pisar las fracos ¡Tiene 10 años sin pisar las botas! ¡Uy! de nueva me acuerdo se ha sentido hace cosas que pudieran venir antes y los monos iban obligando hasta que les empezaron a un señor ¿un señor? y al que voy cuidando de nuevo camiseta azul para la verdad un, dos, tres, cuatro cuatro va que barba arriba culiatán señor y nah bonato yo no soy de culiacan pero ya me siento a gusto con la mosa de Culligi y el perico de Alvarudo y otro vaquero pesculeo. Aunque de la noche es puto, hasta que caramba, barba, 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 barba. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ridia abandona! Puncha! ¡ Aristotle fue mucho el de los dos dosos que loiencía... ¡Porque böco, böchá! ¡Arribo Bregón, compañero! ¡Allí que difícil ya viene de los bosços de Bognon! ah, los ojos los que son fotos cuando les pregunta ¿dónde vienes? te cambian el acento ¿cómo está eso? ¿dónde vienes? ¿en cárceles? ¿digo en cárceles?